En el video anterior, conocimos al vecino envidioso del niño rata. ¿Por qué que tú llegas tan rabioso aquí? Porque yo soy mi patrón y tengo a los mejores tractores de aquí del campo. ¿Qué es lo que tiene por qué haría el traitor? Un traitor de 5.000 chaspes. ¡Ay, Dios mío! ¡Es una bella podrido! Y luego de que el vecino envidioso se burlara del niño rata, este se molestó y miren lo que hizo. Tú viste lo que hizo, no es verdad, que se escaparon todos mis vacas y todas mis cosas. Mira cómo me lo dejó, no es verdad. Ajá, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú piensas hacer? Tú vas a ver, vengo ahora, vengo ahora, viste, vengo ahora. ¡Wey, güey, güey! ¡Gente! ¡Ay, ay, ay! Así que yo lo quiero... ¡Pérate, espérate, niño rata! Yo lo voy a quitar juntas, así que yo lo quiero agarrar. ¿Pero qué tú vas a hacer? ¡Ay, ay, ay! Tú vas a ver... ¡Toma! ¿Qué? ¡Este está en el trono! ¡Wey, güey! ¿Qué? ¡Ente no! ¡Ay, no, 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 niño rata! Le terminó eliminando todas las vacas para que no se burlaran de él. Pero esto terminó en un problema más fuerte. Ahí también te voy dando cuantas vueltas, gato, me lo armiste el vivir, ¿eh? ¡Bájame! ¡Wey! ¡No hay nadie! Así que de manera inteligente tuve que buscarle una solución a todo esto, muchachos. Y es hacerlo competir con sus tractores modificados en competencia de arrancones. Así que el día de hoy vamos a ver a estos dos niños enfrentarse en sus mejores tractores para ver quién se queda con la chacalita y también con la granja. Así que ¿a quién le vas? Like si le vas al niño rata. Pero si te suscribes, le vas a Fenini. Bueno, muchachones. Detrás de mí hay una sorpresa muy épica. Y es que sí. Aquí estoy. Miando como siempre. Cuando me voltee detrás de mí va a haber la sorpresa que les teníamos. Y es que como sabían en el video anterior, modificamos el tractor del niño rata. Y lo convertimos en el mejor tractor de la ciudad. Para así poder darle una lección al robachacalitas que le quitó la novia al menor. También utilizamos ese auto de allá que teníamos para probar el tractor. Y la verdad es que se lo comió este tractorcito de aquí. Así que lo más probable es que el tractor de aquí le gane al otro tractor del chamaquito. Pero antes de eso, yo le vamos a tener una trampa. Déjenme hablar con el niño rata primero. Niño rata. Antes de eso, antes de eso. ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? El que, el que. Tú me vas a enseñar. Wey, wey. Esa turbina. ¿Te gusta esa turbina? Cuando yo lo agarre con esto, tú supiste lo que va a pasar. No, ¿verdad? Ay, ay, ay. No, yo estoy claro. Ahora bien, explícame por qué estamos tan elegantes el día de hoy. El día de hoy estamos elegantes porque le íbamos a ganar con estilo. Ay, 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 él no se lo va a esperar. Él espera que nosotros lleguemos para que. Ay, ay, una pregunta. Tú le dijiste que llevara la chacalita para allá, para la pita. Yo le dije que la llevara, pero la cosa es, a ver si la lleva. Oye, a ver si es verdad que tiene. A ver si es verdad porque una cosa quiere, otra cosa que lo tenga. Pero él me dijo que esa chacalita te la quitó a ti. Yo no creo eso, pero vamos a ver si es verdad. Pero no importa. Pero espérate, espérate. ¿Tú estás seguro que él no está con la novia tuya? Yo no sé. Yo lo que sé es que le vamos a ganar y le vamos a quitar. Oye, le voy a quitar el terreno. Le voy a quitar a la mujer y le voy a quitar la troca. Tú, pero tú no estás viendo. Pero una pregunta, una pregunta. Si está con tu chacalita, ¿qué tú vas a hacer? Oh, nada que yo voy a hacer. Yo no voy a tener que esforzar. Pero tú no estás viendo que esforzó que yo tenga. Yo no tengo que esforzar. Pero mira. Seguro él está con la chacalita tuya. Pero tú sabes que no importa que él esté con tu chacalita. Lo importante es que le vamos a quitar la granja que él tiene. Y otra cosa que yo tenía en mente. Niños ratas, ven a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No vamos a utilizar este tractor de primero. Vamos a utilizar este para que él se confíe. Y cuando él esté confiado de que va a ganar, le sacamos este, ¿ok? Ay, ay, ay. Sí, me gusta. Me gusta la idea, me gusta. Te gusta esa idea. Pues eso es lo que vamos a hacer. Yo me voy a llevar a este y tú te vas a llevar a este, ¿ok? Este. Pero no, este vamos a enconderlo aquí, ¿verdad? En el garaje. No, no, vamos a enconderlo antes de llegar allá. Cuando lleguemos allá, entonces, que tú corras dos veces con este, entonces ya a la tercera, tú vas a sacar a este y le vamos a terminar ganando, ¿ok? Ay, ay, ay. ¡Ala, ala, ala! ¡Ale, motiza, motiza, motiza! ¡Aaah! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué quieres? Mira, como ya yo he probado este tractor, déjame probar este de camino allá. Llévate ese, caeme atrás y vamos a ir. Llega mañana, eh, dientro, pero... ¡Vámonos! ¿Pero es qué? Yo te amo el tractor y tú estás con una lloradera. Pero esta es mi dañacelera y ni la llave tengo este disparate. Niño rata, pero Dios mío, ¿esto sí te queda? Ya, ahora sí la tiene. Es un marido que tú estás botando ahí. Cuidado y él te funde en el camino. Niño rata, te voy a dejar que te vaya alante, ¿oíste? ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! Ese payaso, Ícharlo, que se estaba curando contigo con un tractor disparatoso. Este es mi dañacelera y ni siquiera dobla, ay, ay, ay. ¡Ja, ja, ja, ja! Niño rata, ¿y con eso que tú vas a arrancar en el día de hoy? ¡Way, uy! ¡Contrólate, contrólate, contrólate! Tú lo vas a ganar con eso que tú vas a remorar a la chacalita. Pero si eso es lo que yo tengo, ¿verdad? No quiero que yo haga, Dios mío. ¡Ja, ja, ja! Era por aquí atrás, ven, ven, que era por aquí atrás. ¡Al otro día! ¡Al otro día! ¡Te está burlando, te está burlando! ¡Way, wey! Pero tú no sabes conducir, ¿tú no sabes conducir? ¡Te está burlando, te está burlando! ¿Quiere que te choque, quiere que te choque? No, no, no me choque, no me choque. Niño rata, yo lo que creo es que ese tipo estaba haciendo cocote con tu chacalita. Lo más probable es que él tiene que estar allá con ella. ¡Ah, te la quitaron! ¡Ah! ¡Tú, ríete, tranquilo! Que mira, que sería el último río mejor, ¿oíste? ¡Way, pero no me choque el carro! ¡Me lo va a dañar! Ahorita pierdes tú la carrera porque estás dañándome el carro. No, 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 relajando, relajando. Pero ¿y cómo es que tú conduces con los brazos cruzados? Lo que pasa es que tengo un sistema, ¿eh? Yo conduco con los pies. Pero tú lo vas con... Yo no, yo no veo que tú te agarrando el timón, niño rata. Lo agarro con la boca. ¡Vamos a darle, muchachones! Gente, denme a probar el carrito antes de llegar ya que... ¡Miren este carrito! ¡Ay, Dios mío! Niño rata, este carrito está del kilo, ¿eh? Oíste. No lo aspira, este carro, no lo aspira. Tranquilo, que este yo lo controlo aquí. Gente, algo que yo hice con este tratorcito es que le puse eso ahí atrás para que el carro no se calibre mucho, como lo pueden ver ahí abajo. Tiene una minigoma que eso es para cuando el carro se calibre, el carro se agarre de atrás y pueda arrancar bien, jefe. Vamos a darle una probadita del 0 a 100 aquí para que ustedes vean qué locura de vehículo fue que le armé al niño rata. ¡En 3, 2, 1, go! ¡Wey, wey, wey! ¡Cállate, no, 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 no! ¡Este calibro, gente! ¡Le dije que se iba a calibrar el trator, y de todo! ¡Vámonos, fuimos ahí! ¡200, 200, 200! ¡Wey, wey, wey! ¡No, no, no, no! ¡Dale suave! ¡Dale suave, metiste un trator! ¡No, no, 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 gente! ¡Ay, mi madre! ¡Casi, casi lo termino dañando! Pero bueno, como ya estamos llegando allá, déjenme yo ver por dónde viene el niño rato. ¡Mírenlo allá dónde va, muchachones! Después de 3 años, ¿por qué tú llegaste? ¡A mí el lado no corre, también el lado no sirve, también el lado no sirve! Aquí es la carrera, ellos tienen que estar allá delante. Pero eso tiene gasolina, por lo menos. Sí, esto tiene gasolina, esto. Dale, está bien, oye, que lo que yo voy a encontrar el trator aquí atrás, ¿ok? ¡Dale, dale, trator! Oye, que lo que vamos a hacer. Primero tú vas a correr en ese trator, y cuando él te gane, las dos primeras, tú vas a venir a buscar a este, y entonces con este tú le ganas. ¿Estás tú? ¿Vamos a frenar dónde? Que ellos están, el mismo que están. Ay, mi mito, que ellos están. Loco, pero yo lo que espero es que él no tenga mucha caliente, porque si no, yo no sé qué yo voy a hacer, me va a poner nervioso. ¿Cómo que nervioso? O sea, tú... ¿Pero por qué tú te la dejaste quitar? No importa. Vámonos, vamos, ven, no importa, ven. Ay, Dios mío, muchachones. Espero que estos colores lleguen más rápido, ¿ok? Un arrancón, un arrancón, un arrancón. Nos fuimos, nos fuimos. ¡Ja, ja! ¡Wey, wey! Palomo, palomo. ¡Marigüayo! Ay, espérate, espérate, espérate. Loco, no, 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 no. Espérate. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? ¿Ese es tu chacalita que está ahí delante con él? Mira pa' allá. No. ¡Oh! ¡Oh, pues malito, él está con tu chacalita ahí! No, niño rato. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Mira, se están besando. Niño rato. No, no te tristes, no te tristes. Ese es tu novia que está allá con él. Ese es tu chacalita, ¿tú te aseguro? Yo no creo que sea ella, en verdad. Yo no creo eso, en verdad. Vamos pa' allá, habla. No, yo no creo, eh. ¿Tú no crees? Pues ella se bate, ella se bate. ¿Cómo, pues ya? ¿Cómo, pues ya? Bien, no, pues ya. Yo no voy a hacer nada más. Dale, vamos. Cuidado con ese bate, oíste. No te pongas loco, que a veces las cosas pasan por algo. Pero guarde ese batecito. Gente. No, 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 no. ¡Guay, guay, guay, no! ¿Qué es lo que estamos echando aquí? ¿Cómo es que siempre es mi amor? ¿Cómo es que siempre es mi amor? Claro que... ¡Guay, guay! Mi amor, no, ¿cómo es que siempre es mi amor? ¿Qué es lo que tú dices? No, no le es, no le... No, no es fresco, no es fresco. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Mira. Oye, lo que te pones. Sigo mucho la cara a la ven, que ya estoy cansado contigo. ¡Tranquero, tranquero! ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que vos no me recargas con diamantes como me gusta. ¡Ve, niño rata! ¡Tú no le recargas diamantes! Cargas. Entonces, entonces... ¿Y tú te vas a reír también, que es lo que tú dices? Él sí me pone la recarga como me gusta. ¿Tú estás viendo? Él sí le pone recarga y tú no le recargas diamantes. ¿Qué es eso, niño rata? No me pones esos temáticos de recarga para free que me encantan y son dinos. Y él sí me brea como me gusta. Ven, ven, te voy a decir algo a ti que voy, ven. ¡Mírame, mírame, mírame, para tu boca, mira! Oh, niño rata, se están curando contigo hoy. Ay, ay, yo me llamo al primo mío de Rusia. Vos trae el tanque llegué de nuevo y lo voy a aplastar si sigue comiendo hoy. No, no, niño rata, yo tengo una mejor idea, mujer. Aquí tú tienes que ser un hombre, aquí tú tienes que ser un hombre y demostrarles que lo que, que dónde es que se demuestra la vaina. Después que tú le ganes la carrera, ella va a querer estar contigo. Llévate de mí. Vamos a hacer lo que yo te he dicho. Vamos a hacer plan, está bien. Vamos, vamos a hablar con ellos y vamos a decirles de que sí, que vamos a correr. Y luego ahí aplicamos el plan, ¿ok? ¿Será que me voy a poner otra recarquita de diamantes o qué? Sí, yo te voy a recaer 50.000 diamantes ahorita porque este niño rata no tiene cuarto. Ay, yo lo que te voy a decir, yo lo que te voy a decir yo a ti. Yo soy influencer, te mando venir a la cuenta, te mando venir a la cuenta. No, niño rata, ponte, ponte la macra, ponte la macra, ponte la macra. Niño rata, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Prétenme atención los dos, mails. Sí, vamos a hacer esto porque ya me tienes alto este niño rata. Mira, ustedes dos, ustedes dos son muy necios, ustedes dos no me prestan atención, lo primero. Y yo tengo que elegir uno. Exactamente, tú tienes que elegir uno. ¿Cuál es que más te gusta de los dos? No se, no se espere, no se espere, no se espere. Yo soy como la bombaña. Te voy a poner tu cabeza, oye, oye, ¿qué pasa? Estoy entre la espada y la pared, amándolo a los dos a la misma vez, pero el poder del diamante para el free fue más que el amor, ¿sabes? Dale, está bien. Oye, lo que vamos a hacer, nosotros acordamos una cosa, que fue una competencia. La competencia va a ser la siguiente. Tú va a utilizar tu camión y él va a utilizar el camión de él, ¿vale? Yo estoy más que Eddie. ¿Pero con qué camión? ¿Pero con qué camión? ¿Pero no será eso? Con ese camión. Ay, Dios mío, con ese talle tractor. No, pero espérate, tú no te puedes estar burlando todavía del tractor. No, pero espérate, no, pero espérate. Yo voy a perder mi tiempo. Mira, mi amor, pero... Tranquilo, tranquilo. ¿Pero se le ha hecho una carrera esa de Simon en el carro corriendo? Pero eso es mejor para ti, porque así tú vas a ganar, ¿sí o sí? Ay, yo no voy a abusar de ese niño rata. Si me da con esa... Pero una pregunta. ¿Y el motor de eso arranca todavía? Tranquilo, tranquilo. Acordamos lo siguiente. Si tú ganas, tú te vas a quedar con la granja de él. Y si él te gana, entonces se va a quedar con... Con la tabanita. Y se va a quedar con la granja tuya. No, ella del final que decida con quién se va a quedar. Con el que gane, pues. Tú está escuchando. Vámonos, niño rata. Con el que gane. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ay, no vas a correr conmigo! ¡Voy a salir de carro! Te puedo decir algo, te puedo decir algo, Peñini. Ven acá. Cuidado. Mira, ven, te voy a decir una cosa, mira. Pero guarda ahí. ¿Dónde hay que ir? No hay que ir a la granja de mí. ¡Vámonos, tuyo! Allá está Mr. B dando diamantes. Mira pa' allá, mira pa' allá. ¡Sí, sí, allá está! Pero confía en mí. Mira Mr. B, mira Mr. B. Mira, vueltate pa' acá tú, güey. Vámonos, Mr. B, vámonos, Mr. B. Bueno, yo siento que... ¡Diablo, te trivió, te trivió! Tú no compones, Niño Rata, Niño Rata, tú no compones. Pero bueno, bueno. ¡Ven, me voy a ponerlo en la meta, venga, que yo le voy a contar a ustedes, ya. Ven ese de ahí, ven ese de ahí, vamos a saco carrera. Ven, ven, echa pa' acá adelante, Niño Rata, demuestra que es lo que es contigo. Muchachones, la carrera decisiva. Él le quitó la chacalita, pero como quiera, nosotros le vamos a dar una lección más psicópata, porque luego de que el pie da dos, entonces vamos a buscar el otro tractor para ganarle. Sí o sí. Yo voy a mi Niño Rata, en verdad, porque ustedes saben que el Niño Rata me ayudó a eliminar a mis enemigos. Chica, tú cuenta, déjame yo... Niño Rata, cálgame, ven, pa' yo ver esta carrerita. Ven, ven, te voy a cargar. Dale, demuéstrale que es lo que es contigo. No sería pa' que se desarme la gala. Tranquilo, tranquilo. Dale. Vete, hombre, si es fresco, Dios mío. Quédate la boca, tú, sacón. Tiene la gorra, ponce a tu frente. ¿Estás ready, estás ready tú, buena niña? Yo no estoy ready. Ya tú sabes, el mejor de cinco, el que gane tres primero, oye. Dale ahí. Vamos a darle, Niño Rata, confío en ti oíte, Niño Rata. Demuéstrale que es lo que es contigo, demuéstrale que es lo que es contigo, vamos. Estamos ready, cuando ya baja los brazos. Vamos a iré. Tres, dos, uno, se fue ahí. Dale, 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 dale. Niño Rata, dale. Estoy desnudando, está mal. ¡Loco, dale, está mierda! Puta roja, coño. Va a tener amado. ¡Loco, Niño Rata, loco, Dios mío, entre este carro de mierda, tú no estoy. Hablamos diez años, yo estoy aquí, yo no estoy allá. Niño Rata, pero dale duro a esta vaina. Estoy dando duro y no se le da más. Niño Rata, dale con todo, dale con todo, mete turbo. Pero tú no tienes turbo, tú no ves que tres horas tienes esto. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Niño Rata. Suéltame, 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 coño, me voy a tirar. Es más, súbete ahí para que tú veas. Súbete, 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 súbete. Dale, en tres, dos, uno, que yo te gano a ti en esa vainita. Mira, 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 está yo, pide este gano. No, 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 no. No, 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 mira, mira. Güey, 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 espérate, espérate, espérate. Ya fuera. ¡Wey! ¿Quieres que lo haga mal? Ya que esa mierda, traitor. Es más, vamos a hacerlo así bien. Ay, pero mejor soy yo, sin duda. Está bien, ganaste esta. Pero oye, que lo que es. Esto no se va a quedar así. Vamos a darle la otra, la decisiva. De aquí para allá, ¿ok? El que llegue primero, ¿ok? Un, cuatro, traitor, porque esa porquería. Vamos a darle, ven, vamos a darle. De aquí para allá, el que llegue primero, gana la otra. Pero yo corriendo, no me digas. Yo a pie, yo le doy un bote de venta. Ay, ven, que te voy a cargar lo mío. Pa' que tú vayas a caer lo mío, si es pan, para de verdad. Dale, dale, cálgame, a ver. Vamos, niño rata, confío en ti, ¿oíte? Sí, 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 vamos a esto, vamos a esto. Brutal, brutal. Ay, Dios mío, mero, mero, mero. Ay, Dios mío, mero, 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 mero. Dale, Loro, te va, mero, mero, mero. No, 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 no. No, no, tú le ganas, tú le ganas, tú le ganas a él. Ahora ve, ¿cómo que se le ganó? ¿Dámonos a traer? ¡Ay, chico patanito! Ay, Dios mío, gente, este carro, este trator corre pila también. ¡Guay, guay! ¡Ay, guay, guay! ¡Ay, guay, guay, guay! Acelero, niño rata, que se reyó, se reyó. Acelero, acelerero, que se chocó. Vamos, vamos, confío en ti. confíe en ti, confíe en el niño rata, confíe en el niño rata, confíe en el niño rata ya leen, ese niño rata no gana ni con oraciones pero tranquilo que yo estoy haciendo, haciendo la matienda aquí en la meta a mí, trae todo el que ustedes traen, ustedes saben que hay que entrar de espada a todos ay, Dios mío, gente soy el mejor, y tú estás loco, el mejor del planeta el mejor del planeta, tú viste mami, ¿cuántas ventajas de esa que? uy, sí, sí, es que no digo yo con esa carcacha vieja, imagínense no, niño rata, pues no te ponga triste, no te ponga triste se ponga triste, se ponga triste, que asqueroso no, está bien, hay que ser ni de último río mejor, oíte, no te apure, oíte ni descarga diamantes, ni tiene un buen tractor río mejor, y ahora pa' que te duro la mamá, pa' que aguante la hija y tú que lo que tú vas a hacer, que lo que tú vas a hacer pa' que él se ría uy, qué rico no, no, ven, niño rata, no va a ganar no, 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 ven, niño rata, no, no te ponga triste, oíte estoy cansado, bueno, vamos a ejecutar el plan ya él va a ver quién se va a reír ahora, vamos a ejecutar el plan vamos a ejecutar el plan ya vamos a ejecutar el plan, que va a quedar como un iluso como que va a quedar, como que va a quedar como un iluso va a quedar, tú vas a ver usted no sabe que esto es lo que estamos haciendo eso es acordado en el plan que se ría, que se ría se ve ahora, se le va pero tú quieres que hagamos algo extra, o sea, tú tienes otro plan más bacano no, no, oye dime, dime vamos a decir, la decisiva, vamos a apostar todo, el tractor, el terreno, la casa, todo y la chica también también, y cuando yo saque el tractor, tú supiste, ¿no, verdad? te tiro por radio, ¿verdad, después? sí, tú me tiras por radio y tú y yo vas a sacar pa' ver, pa' ver gente, este es el plan del niño rata, si me gustó ya ustedes vieron lo que él dijo él va a sacar, o sea, él quiere que yo vaya a hablar con él y le diga que es la decisiva y él que gane, se va a quedar con todo y él va a traer, entonces, este tractor de aquí ok, déjeme pasarle la llave, que lo deje bloqueado toma, va, ahí, súbete, súbete vamos a esto, vamos a esto ahí la tiene yo te aviso, ahorita cuando llegue, yo te aviso ya ustedes escucharon ahí él quiere que yo vaya allá, hable con ellos y luego de que hable con ellos, entonces, lo llame por radio y le diga que caiga ya que como ustedes están viendo ellos se están burlando del niño rata en su cara y yo tengo que estar del lado del niño rata porque, ¿qué es lo que él está haciendo? ¿le está quemando el tractor y todo? ah, pero es que este menor es un troll, oye le está quemando el tractor y de todo no, y la chica es peor, entonces la chica es peor wey, 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 wey espérate, espérate, espérate déjame decirte algo déjame decirte algo ¿qué es lo que tú estás haciendo? no, espera, ¿qué? no, espera, ¿qué? aprende esta porcaría porque puede ser lo que sirve espérate, espérate pero, pero, ¿por qué tú estás haciendo eso? déjame decirte algo primero está bien, dime, dime, dime lo que tú puedas decir habla rápido que es por lo contrario también ay, ¿qué es lo que tú estás diciendo? mira, mira, mira él tiene otro tractor nuevo entonces, lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a aportar el terreno el terreno la chica la chica la chica no la chica también está bien, se fue la chica porque yo voy a ganar seguro claro, claro, tú vas a ganar tú viste que ya tú tienes dos bajos pero esto es la decisiva si él ganó, ya ganó ¿te gustó ahí entonces? vamos a esto y el 30 y luego 30 dólares dale, está bien y luego 30 dólares entonces vamos a ver déjame terminar de hacer pero, ¿qué tú vas a hacer? espérate, ¿qué tú vas a hacer? vuelvo, espérate no, no es que tú eres malito no, no, no wey, wey pero ese trato le de él ese trato él lo consiguió con mucho esfuerzo me importa a mí que me importa a mí que ese 30 eche a ver yo lo paro y tía, este era un malo loco, este era un malito no, pero este era un malo, wey está bien ponte la línea ponte la línea de meta que yo le voy a tirar a él ponte la línea de meta que yo le voy a tirar a él ahora ven, chica para que cuente que haga lo que quiera eh, mata, yo mismo me voy a contar mejor oigan que lo que como tú me dijiste a mí que tú aportaste todo entonces yo te voy a llamar niño rata llega con lo de todo me viene lo que tiene llégale a este menortito lo que vino ahora y ahora yo espero que tú no te eche para atrás ahora yo no voy a aportar con ese na con ese no con ese no tiene miedo la apuesta no va no son el mismo modelo ¿qué pasa? ¿qué pasa? son con el mismo modelo tiene miedo ahora no tengo que lo del motor V8 dime el de Bindis el de la cara lo ha metido el de Bindis es con tractor no con naves espaciales y eso es una nave espacial oigan, oigan ustedes no van a poner la regla aquí vamos a correr si o no y ya monto, te monto te monto te monto en el tuyo monto en el tuyo que os voy a contar no me voy a dejar si yo me voy a perder el milagro de carita es una apuesta amor entonces, ¿sabes qué? yo tengo que ir yo voy a ganar esa pocaria es el piloto que sirve una cosa chica si él pierde tú no lo vas a dejar es una apuesta yo estoy incluida yo me voy con el que gane pero me tiene que recargar diamante para el brito no, entonces si él gana tú te vas con él ¿verdad? yo soy ¿usted sabe de quién? del que gane vamos a ya te escuchaste niño ya es del que gane cálgame ven vamos a ver vamos a darle vamos a darle pininín cuando ella baje los brazos cuando ella baje los brazos pininín no, no, no el martín tú te lo vas a coger vamos niño rato después de traer se toquen contigo no te vas a arro maldito loco derribe la ruta derribe la ruta derribe la ruta vamos a tener un malito vamos a tener un malito derribe la ruta 을 maldito 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 Patrick tinta atete me mató me mató duey wait la primera esta la primera aun me ha ganado porque la ruta me ha'Me arris fuey No, no, porque Barrite no, porque Barrite no, entrega todo. La entrega todo este, la entrega todo este, falta uno, falta uno, esta la de ella abajo. No, no, acordamos que la de ella, sí, va esta. Sí, pero yo gané dos, yo gané dos, falta una. Pues está bien, vamos a esta, vamos a darle la última, vamos a darle la última. Venga, que llegue. Cuidado con lo que tú haces hoy. Oye, Ángel O'Key, ya tú sabes, si perdiste esta la marcaste, ¿verdad? Vamos a esto, que yo no lo voy a perder con esta mía de cristal que atrayeron. Dale, dale, niño rata. Tres, dos, uno, nos fuimos. Que tú no vas a perder con este carrito. Tú estás loco que yo le armé al niño rata, tú no vas a perder. Contrólalo bien, tontín. Me voy a matar. No, 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 vine cerca, vine cerca, vine cerca. Dale, 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 antes que no llegue, antes que no llegue. Perdite ya, perdite, perdite. Bueno, el que ríe de último, ríe mejor. Ríe mejor. El que ríe de último, ríe mejor. Claro. El que ríe de último, ríe mejor, y ahora apaga, entrega los papeles de la casa tuya y del trator. Lo malo es que tú me vas a reír, habla morita, habla morita. ¿Cómo así, güey, güey? Güey, güey, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Te va a llevar la chica también? Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Menor, te va. Me liquida con los cuaitos. El trator. Y la chica me va a morir, este con el carro también. Mira, no te preocupes, que esto no se va a acabar ahora. Y lo tienen contra, morita, tranquilo. Niño rata, se te llevan la mujer. Y te llevaron todo. No, no, niño rata, vamos a recuperarla, vamos a recuperarla. Esto no se puede quedar así, esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así, te quillao Oye, lo que vamos a hacer Vamos a llamar el primo tuyo ese El de Arabia Y vamos a preparar un tanque de guerra Voy a utilizar mis poderes hinchadas Para buscar todo un tanque Para que nos salgamos a buscar la carta blanca Hay que buscarlo, ya yo estoy cansado Hay que buscar el tanque de guerra, en verdad Hay que buscarlo Ven, 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 ven Gente, al final el otro menor no terminó haciendo trampa Y es que como ustedes vieron El niño rata mío terminó ganando la carrera Y el loco no quiso entregar los papeles de la casa Y tampoco quiso entregar a la chica Es un traicionero Yo no le disparé, en verdad Porque esa pelea no era mía Esa pelea era de él Yo lo que le voy a preguntar, niño rata Que por qué él no sacó la dos tiros Y le dio con la dos balas Niño rata, por qué tú no sacaste la dos balas Y no le diste con la dos tiros Lo que pasa es que yo tenía miedo ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? De hacerle daño al carro Porque el carro vale más que él y que la chica Porque los dos son dos perdedores Verdad, dos perdedores son Pero tranquilo, que eso no se va a quedar así Nosotros ahora lo vamos a encontrar A ellos y ellos te van a tener que dar su propiedad Porque eso te pertenece a ti ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo es que él se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a llegar a tu granja a ver mejor Vamos a llegar a tu granja y lo llamamos Pero niño rata, una cosa ¿Tú no crees que ella no te merece a ti? Yo creo, en verdad No, yo no quiero estar con ella Mira, mira, está ahí adelante Ella está ahí adelante Ella, mira, la de ella ¿Puye está ahí adelante? ¿Y qué ella hacía ahí? No sé, no sé Quizá quiere estar contigo, ella Porque tú ganaste No, 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 suéltame, suéltame Yo no voy para allá Yo no voy para allá, vete tú Yo no voy para allá Habla tú con ella ¿Tú no quieres estar con ella ya? Porque ella te estaba tratando feo No, no quiero estar con ella No confío la gente así A mí me gusta que sean leales Ella no puede lear conmigo ¿Verdad? Habla tú con ella, en verdad Ella, ella qué Ella quería echar diamante, ¿verdad? Y vaina Sí, sí, sí Ella se le ve que Ella es el cuerdito dorado Ella nada más quiere diamante, ella Claro, claro, no En verdad yo voy a llegar A hablar con ella ya Y yo voy a ver ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella vino contigo Y no se fue con el otro? Está bien Yo te voy a esperar aquí hoy Yo te voy a esperar aquí Gente, al parecer la tipa Vino aquí ella sola Y parece que Pinini Se terminó yendo por ahí Él solo Y la tipa lo terminó Obligando a traerla para acá Porque ustedes saben Que el niño rata ganó la carrera Así que nada Vamos a hablar con ella A ver qué es lo que ella quiere decirme ¿Ok? Y también vamos a decirle Que ella es muy mala Porque trató al niño rata mal Y se burló de él Cuando él tenía un trator de basura Y ahora quiere estar con él Después que el niño ganó la carrera Nada de eso No va a estar con él nada Dije yo Hola chica ¿Qué vos? ¿Qué vos? ¿Cómo estás? Todo bien, mira A ver, decime Él no quiere estar contigo ya Porque tú te fuiste con el otro Pero es que yo le dije Que yo era de quien ganaba No, yo no me fui Me cargaron Me llevaron a la fuerza No, pero también Él me dice Que él está molesto contigo Porque tú te estabas burlando De su carro No, yo no me estaba burlando Solo estornudando Que yo estaba Yo no me estaba riendo A ver, decirle que venga Yo lo voy a convencer No, no, no Ya no quiere estar contigo Vete, vete con el otro ¿Cómo que no? Yo estaba en la apuesta Yo era del que ganara Y él ganó Yo me quiero ir con él No, no Él me dijo que no quiere hablar contigo ya Que tú lo trataste muy feo Bueno Pues siendo así Pues yo tengo que confesarte algo ¿Sabes? Espérate, espérate ¿Que tú me quieres confesar algo? ¿De qué tú estás hablando? Sí Es que yo le quiero decir que Ay, Dios mío Bueno, no sé cómo lo vaya a tomar Pero realmente yo Soy un hombre ¿Qué? Espérate, espérate Apáñate el hueso ¿Qué? Ay, mi madre O sea, ¿tú eres un hombre? Sí Ay, Dios mío El niño rato estaba comiendo chacalitos No estaba comiendo chacalitas Y tú le estuviste mintiendo todo este tiempo a ellos Claro O sea, y con Pinini también Tú estuviste relacionándote Pues sí Ay, Dios mío Espérame No te voy a ir de ahí Yo vengo ahora Déjame decirle algo ¿Ok? Está bien Ay, Él ¿Ustedes escucharon eso? Ese es un hombre Es una gaviota Los niños rato, una gaviota Niños ratas ¿Qué? 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 Mira, yo te voy a decir algo Pero no te pongas triste, oíste Yo no sé Yo no me pongo triste, mago Tú nunca estuviste con ella, ¿verdad? No, 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 no ¿Verdad? Tú nada más llegaste a recargar una sola vez a ella, ¿verdad? Sí, sí, sí Ok Como tú no tuviste nunca con ella Yo te tengo algo que confesarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ella es un hombre Ella es un hombre, oíste ¿Cómo así? ¿What? Sí, sí Ella tiene la voz medio afeminada Pero como quiera, mira Entonces, en vez de chacalita ¡Es un chacalita! Es un chacalón, niño rata Pero yo tengo la venganza perfecta Tranquilo Tú viste que el otro se te liquidó, ¿verdad? Ajá, ajá Y él se estaba besando con él Entonces, vamos a llevarle a este Para allá Para que el corón Y vamos a dejarle su granja Y su chiqui de todo, ¿ok? Está heavy, está heavy, está heavy ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a llevarle la chacalita Para el chacalón, para allá Para que se la chulee, ¿ok? Sí, está heavy Déjame buscar mi carro, espérate Gente, al final tuve que buscar mi carro Para poder tenderle la trampa al otro menor Porque ustedes saben que el otro menor Se puso la habilidosis Y se llevó el premio Y no quería pagar Así que nosotros le vamos a llevar a este chacalito Chachones, ya tengo aquí los tigres montados Chico, una pregunta que yo te quería hacer Diga ¿Y cómo tú, cómo tú hablas así? O sea, tan bonito Y después como que cambia tu voz Eso es un don que Dios me ha dado, ¿sabes? Para yo defenderme en la vida Oh, vale, vale ¿Y cómo que ya? ¿Por qué yo no le he escuchado lo que tú me estás diciendo? Déjame hablarle un ching ahí para que lo vean Hola, niño rata Ay, mi madre Mira, espérate, espérate, espérate Yo me quedo al pie, ahora morita Buena suelta No, niño rata, espérate, espérate Que tenemos que hacer la venganza Súbase, súbase Ay, mi madre No te gusta ella, niño rata, ya No, no me gusta, no Vámonos, 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 rápido Acelera esta, acelera esta Vámonos, vámonos, rápido No, no, espérate, espérate Vamos a ver si estás por aquí el loco Espérate, vamos a ver Una pregunta, Kimberly Dime, dime Oye, cuando lleguemos allá Míralo ahí donde él está Cuando lleguemos donde él Tiene que hablar como chica, ¿ok? Vale, ven, ven, bájate Ven, niño rata Míralo ahí donde él está Nosotros le vamos a decir que tú te vas a quedar con él Y ya Ok, listo Listo Gente, tú vas a ver ahora Vayan acá, menor Amor, estoy acá Lo he extrañado bastante, ¿sabes? Ya, pero no, ¿cómo es? Amor, suelte eso Mi amor, me te vi ¿Por qué tú te fuiste? Ay, yo, mi amor No, no, mira Yo no me lo vi Déjame decirte algo, menor Mira, nosotros no te debaratamos aquí Porque nosotros vimos que tú ganaste la carrera, en verdad Fui yo el que gané Estoy bien, muy bien Fui yo el que gané Que el menor y el diablo loco me hizo trampa, fue No, no, pues mira Tú te vas a quedar con todo tu terreno, en verdad Y te vas a quedar con tu chica también Rompe ahí Pero... Ahora, espera Que antes de hacer lo que vayan a hacer Estaba llorando Era porque yo no te tenía Cuidado Ay, no me hacía Ay, ya soy Ya soy acá, amor Sí, estoy acá con vos Miñorrata, cabezón del diablo Ese ¿Qué? Oel Oel No, no No, no Acabemos Vámonos Vámonos Y llorando Ya Vámonos Y llorando Una pregunta, ¿te gusta a tu chica? Me encanta Ven acá, vamos a hacer una pregunta a ella ¿Cómo que tú te llamas, cabezón? Yo Y tú, chica, ¿cómo tú te llamas? Kimberly ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué increíble! Él no quería darle por igual, yo que cojo ahí Por palomo Al final le dimos una lección a Pinini por Malapaga Así que suscríbete ahora mismo si te dio bastante risa a ese momento Otra cosa, se me ocurrió utilizar mis poderes para armar el proyecto más loco de todos Así que necesitaré tu ayuda respondiendo la pregunta fijada en los comentarios Para crear un proyecto que supere el tractor del niño rata Y todos mis proyectos anteriores Les dejo mi Instagram por aquí y también mi WhatsApp Y si dejan 50 mil likes en este video, creo ese proyecto mañana mismo Y si dejo. Amén,را Amén 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 Gracias.